El presidente de la República, Rajiv Bukele, confirmó ayer por la noche en Cadena Nacional de Radio y Televisión el primer caso positivo de coronavirus en el país. Se trata de un ciudadano residente en Metapan, quien habría estado en Italia, pero que aparentemente ingresó al país por un punto ciego. De pacientes sospechosos, perdón, de pacientes que estaban en contacto de riesgo. Eso significa que no son sospechosos, pero que estuvieron en contacto. A la vez hicimos dos pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en el Salvador.